A ver, vamos a ver esto. Me ha gustado que te hayas llegado con un poquito de tiempo. Que las habíamos hablado. Que las mejores bebidas. Fuiste mis bebés normales. Vea Chile valiendo verga, güey. Bañándose de Chile, aprovechando. Es la única vez que se bañó ese güey, según yo. Con su gícara. Me hubiera gustado que te cada vez más tiempo. No pasa. La verdad te veo algo. Sé que te vas a tomar. Traigo el mismo peinado que Mane ahorita. Camisetas mojadas, señores, en el jacuzzi. Suena culero, lo que sea. Pero les voy a decir que qué bueno que ya se va. Yo lo que quiero es que sea mi amiga de nuevo. Quiero que seamos los buenos amigos que fuimos algún día. Porque si se queda tantito más, yo no sé qué puede pasar. O sea, ¿qué me estás contando? Se le nota en la carita, en esos rojitos que yo conozco. No, yo sé que a mí no. Yo soy especialista en esquivar esas balas. Me las tiran diario. Como el Ferraz. La bala fría. Pura bala fría, papi. Bueno, ¿podemos hacer un espejo? No, cálmense, no. Y el chile no se ve porque se está bañando bien ya abajo. Enjuagándose. Tallándose bien la cabeza. Tengo una última cosa que decirte. Vea Yei, vea Yei. Vea Yei, no sabe ni qué pedo, pero se está bañando ahí con nosotros. Ya tengo mucho amor, mucho cariño. Y yo sé que te quisiera dar un beso. Pero no. Y yo sé que tú no me quieres dar un beso y yo no sé por qué. Hasta se ve tierna. Oye, Yei, es una pinche sombra, güey. Sí, ahí está. No se te despega. Te está mosquiendo cabrón, güey. Éramos súper, 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 súper amigos. Y extraño mucho eso de ti. ¿Quién no va a extrañar mis besos, güey? Cálmate. ¡Ay, Yei! Esa ya también es de borrachos. Puedes entender que fue mentira. Fue un puto... Una estupidez mía. No soy pendeja. Lo que le sigue. Creo que Yei es el que estabas enamorado de ti, güey. De haber sabido, le hubiera pegado unos besos ahí, güey, adentro. A Yei o a Mane. No, porque te faltaba tu despedida de soltero. Besos de tres. Y a Yei sin saber nada. Le faltaba la despedida de soltero de las vacaciones. Ah, bueno, sí. Pero es que la super hice de emoción, güey. De haber sabido que iba a terminar con ella otra vez. Eres el único. Ahí es claro. Es el único que yo sabía. Yo le dije a Yei, en el momento que se vuelvan a ver, van a regresar. Y no, güey. Ahí nos volvimos a ver y no. ¿Te arrepientes? ¿Regresarías el tiempo? Tanto pinche pedo para cagar a guau. Obvio, güey. No, por algo pasan las cosas. Aparte tú eres esta verga. Pinche drama perrón así. Te hubieran puesto una música y todo. ¿Por qué no? No, también ya el despacho ya estaba... El despacho ya estaba chocado. No, no te dejo entrar ahí, güey. No, no te dejo entrar ahí, güey. A pinche chile ya lo tiene hecho. Te da algo, güey. Ella era mi princesa en esos lugares. Pacuso. ¿Cómo se llama el celular? ¿Villapacuso o no era apto? Villapacuso, güey. Villapacuso. Villapacuso no era apto para el amor, güey. Villapacuso. No, no mames.